hola creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito que lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a resolver el problema cuando el reloj no te deja navegar en las páginas web o se atrasa o cuando prendes la computadora este siempre se vive desactualizando y por ende no te deja entrar algunas páginas debido a ello bueno lo que uno de los principales problemas es que debe ser que tu pila debe estar desgastada y puede ser que éste ya necesites una pila nueva la cual no es muy costosa la pila es como la de un reloj sumamente pequeña tú mismo puedes sacarla y colocarle una nueva si en dado caso está nueva tu computadora o ya has cambiado la pila pues asegúrate de colocar la pila con los polos correctos o sea del positivo y negativo si estás seguro que la has colocado bien este te recomiendo ir acá a la parte derecha donde aparece nuestro horario nuestra hora y fecha vamos a darle clic derecho ok nos va a aparecer una opción que dice ajustar fecha y hora la buscamos le damos clic ok cuando estemos allí dentro le vamos a dar acá en la parte de zona horaria le vamos a dar en cambiar zona horaria cuando demos clic allí este asegúrate de que tiene en la zona horaria tienes aquella zona valga la redundancia que se encuentre adecuada para tu país si me entiendes como por ejemplo este si eres de eeuu y vives en california puedes colocar baja california si estás en venezuela pues colocas caracas si estás en colombia colocar bogotá si estás en perú creo que está también sirve para ambas bogotá lima quito y ecuador ok todo depende de la zona donde tú vivas ok bueno este la seleccionamos y le damos a aceptar ok yo por ejemplo tengo la línea internacional de cambio de fecha está acá en venezuela aunque también creo que me serviría la que dice caracas que está por acá entonces le damos a aceptar y de allí veremos que se ha actualizado la hora ok este acá en relojes adicionales lo dejamos así en hora de internet este vamos a ir a esa opción que dice hora de internet le damos en cambiar la configuración y nos va a aparecer lo siguiente este vamos a seleccionar acá donde dice configure la hora de internet vamos a colocar acá está a seleccionar esta opción ok le damos clic allí sincronizar con un servidor horario de internet les recomiendo que utilicen time windows puntocom y le vamos a dar en actualizar ahora 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 ok de acá tenemos que esperar un momento este para qué windows busque y actualice la hora por medio de esa página que seleccionamos cuando termine este dicha esta actualización le vamos a dar a aceptar luego le vamos a dar a aplicar luego aceptamos y este de allí ustedes se van a la bios y ustedes se preguntarán que el avión bueno el avión este para entrar a la bios lo que tenemos que hacer es darle en inicio reiniciamos nuestra computadora y este cuando estemos en la pantalla negra que se está iniciando antes de iniciar el windows presionamos la tecla f2 f10 f12 suprimir o escape todo depende de tu este tarjeta madre ok de allí te va a aparecer una ventana puede ser como esta o esta ok o puede ser diferente todo depende de la tarjeta madre pero acá les traigo dos modelos por ejemplo en mi caso mismo aparece de esta manera yo tengo una tarjeta madre fox con este y seleccionamos la que dice a van vídeos features ok y este buscamos le damos enter o le damos a la primera en cualquiera en algunas de estas va a aparecer la opción para que ustedes configuren la hora y fecha este así como estamos viendo en esta tarjeta madre ok este así les va a aparecer como algo normal hora fecha hora minutos segundos y acá la el mes en que estamos en el año que lo configuramos dependiendo él la hora y fecha que tengamos actualmente le damos f10 en cualquiera de la tarjeta madre le damos f10 y este le damos a la letra y para guardar los cambios ahí se reiniciará el windows y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta compartir en tu vídeo en tus redes sociales ya que yo sé que hay muchas personas que necesitan corregir este error y tú puedes ayudarlo por medio de ellos este por favor comenta si te sirvió no te sirvió así que me despido ustedes hasta luego